Hola, que tal, como les va a todos? Bueno, he vuelto, después de unos meses he vuelto a mi canal de Youtube que se llama Pablo Andrés Furlan hoy es 26 de noviembre de 2021 a las 14.39 horas bueno, hoy vamos a hacer un video más completo sobre el contenido de mi canal de Youtube que fue creado el 30 de marzo de 2021 o sea, de este año así que, bueno, les voy a comentar sobre el contenido de mi canal les voy a pedir que se suscriban a mi canal en el botón de abajo que dice suscribirse y le den a la campanita de arriba para que les lleguen las notificaciones de los videos nuevos que voy subiendo a partir de ahora así que, bueno, en mi canal vamos a hacer videos de historia argentina, de historia militar argentina del siglo XX así que, específicamente sobre la guerra de Malvinas así que, por ahí haremos también algo sobre el combate de la tablada sobre el operativo Independencia este, el combate de la tablada fue el 23 de enero de 1989 y el operativo Independencia más conocido ahora, hoy en día operación Independencia fue, se produjo en todo el transcurso del año 1975 en los montes tucumanos de la provincia de Tucumán en Argentina y el combate de la tablada fue en la localidad de la tablada en el partido de la Matanza aclaro esto porque hay varios lugares varias ciudades en Argentina, Uruguay y Bolivia que se llaman la tablada así que esto fue en la tablada provincia de Buenos Aires en el partido de la Matanza así que así que, bueno, voy a tocar esos temas de historia voy a tocar también sobre Perón también la primera presidencia de Perón y la revolución justicialista peronista así que también voy a tocar algo sobre el tercer gobierno la tercera presidencia de Perón desde el 73 al 74 así que así que, bueno este voy a tocar esos temas básicamente después tocaré otros temas también que vendrán con el tiempo así que, bueno ahora vamos a ver el contenido nuevo reciente que hay en mi canal este, videos propios ya he subido alrededor de 53 videos que son básicamente de música música de rock argentino música nacional argentina música electrónica europea básicamente y estadounidense este, como Fatboy Slim DJ Tiesto este, música de acordeón a piano de las peñas del acordeón de la asociación de acordeonistas de Buenos Aires de amigos del acordeón más conocido este así que después he subido algunos videos de turismo de República Dominicana de viajes y turismo de República Dominicana en el año 2013 este así que así que, bueno vamos a lo nuestro bueno ahora le voy a decir los listados de reproducción de video creados por mi que son 15 listas de reproducción de video creadas por mi en mi canal de Youtube que son las siguientes por ejemplo el primer listado de reproducción de video se llama Radio TV AN24 que es una Radio TV patriótica argentina nacional y patriótica este donde bueno el programa principal se llama Alerta Nacional que está conducido por el señor Alejandro Carlos Biondini más conocido como Calqui este esta persona ha recibido muchas críticas por ser nacionalista patriota pero bueno está bueno que vean sus programas y los videos de este listado de reproducción de video de este de este canal de Youtube que se llama Radio TV AN24 bueno después está el listado de reproducción de video que se llama Historia Mundial el día que que es bueno todo lo que es Historia Mundial hay este 36 videos este después el siguiente listado de reproducción de video se llama Documentales Entrevistas y Relatos en donde hay 198 videos ahí tienen para ver todo el verano este así que después hay el siguiente listado de reproducción se llama Supervivencia donde encontramos 38 videos de todo lo que es Supervivencia Urbana y en el campo y en el monte hay algo también algunos videos también hay después en el siguiente listado encontramos el listado Variedad de películas de todos los géneros ahí tienen 72 películas de todos los géneros después en el siguiente listado encontramos listado de reproducción que se llama mis videos de mi canal hechos por mí que hay 3 videos por ahora próximamente voy a hacer más videos para esa lista de reproducción de video después este encontramos el siguiente listado que se llama videojuegos de PC de PC Xbox 360 y también hay de Nintendo MSX Sega Family y demás cuestiones y demás consolas de juego después encontramos el siguiente listado que se llama que es de música que se llama cumbias cuartetos quintetos y guarachas santaeñas en la cual hay 231 videos el listado de reproducción anterior que es el de videojuegos hay 57 videos en esa lista de reproducción de videos así que después en el siguiente listado encontramos el listado de música clásica Beethoven Mozart Bach Chopin etcétera en la cual hay 32 videos luego nos encontramos con el listado de humor argentino mundial donde hay 172 videos luego encontramos el listado de reproducción de viajes y turismo por el mundo y exploraciones urbanas en la cual hay 224 videos luego encontramos el listado de misterio paranormal terror y crímenes en la cual encontramos 254 videos luego en el siguiente reproducción de video listado de reproducción de video encontramos el listado de radio fisión en Argentina y en el mundo en la cual hay 242 videos para todos aquellos que son radio aficionados y que les gusta la afición a la radio ya ahí tienen un listado grande de reproducción de videos luego encontramos el listado de tangos boleros y acordeón en donde encontramos en donde hay 184 videos este y por último de la lista de reproducción de videos creadas por mi encontramos el listado de música de los 70 80 92.000 en donde encontramos 139 videos bueno hasta ahí son están todas las listas de reproducción de videos de mi canal de youtube creadas por mi que son 15 listas después en las listas guardadas listas de reproducción de videos guardadas que son de que las tomé de otros canales de youtube que me permitieron sacar esas listas de reproducción de videos hay si no me equivoco son 16 listas de reproducción de videos en las cuales encontramos el listado de reproducción de radio afición del canal radio afición en tu idioma hecha por que el propietario es de ese canal de youtube es yaul greber en donde hay 78 videos sobre radio afición después encontramos el listado mano a mano de radio tv n24 en donde encontramos 29 videos sobre todo lo que es la historia de tango en argentina y creo que también en el mundo bueno después encontramos el listado de reproducción de de video de historias de terror sobre militares del canal de youtube relatos de horror en donde hay donde se encuentran 36 videos de esas historias de terror sobre militares luego encontramos el listado de discografía completa de Luis Landresina del canal Luis Landresina canal de youtube youtube en donde hay 20 videos abarque más bueno después está el listado de guías de viaje de argentina más comida argentina del canal guía de viajes con samuel y audrid en donde encontramos 114 videos así que tengo entendido que estos dos chicos samuel y audrid son dos chicos canadienses que viajaron por toda argentina y por muchos países de latinoamérica y del mundo y de europa también y de asia también este así que después encontramos el listado de reproducción de video que se llama gonzález catán del canal urbex llaman con h en el medio y con j se llama urbex llaman lugares abandonados en donde hay 10 videos en ese listado de reproducción de video luego encontramos el listado de exploraciones urbanas en argentina del canal urbex llaman lugares abandonados en donde encontramos 127 videos de exploraciones urbanas en argentina luego encontramos el listado de exploraciones urbanas de magnus mefisto en donde hay 75 videos sobre exploraciones urbanas en argentina para todos aquellos que les gusta las exploraciones urbanas luego encontramos el listado que se llama cámaras del crimen cámaras del crimen programas completos del canal de youtube todo noticias que es el mismo del canal de noticias de televisión por cable en donde encontramos en donde hay 408 videos de de todo lo que es la temática del crimen en argentina y algunas del mundo también luego encontramos otro listado de reproducción de video que se llama historias para no dormir de canal todo noticias de canal de youtube todo noticias en donde hay 42 videos luego encontramos otro listado de reproducción que se llama marchas militares en argentina del canal milmus 6889 en donde hay 53 videos de marchas militares para todos aquellos que les guste las marchas militares argentinas tienen este listado de reproducción de videos en mi canal aguardenme un segundito por favor ahí seguimos un segundito por favor un segundito más bueno seguimos luego encontramos el listado de reproducción que se llama música romántica para trabajar y concentrarse en la oficina y canciones de amor para todos aquellos románticos y románticas este listado es del canal salsa música en donde encontraremos 100 videos de música romántica luego encontramos el listado de misterios de Egipto del canal mundo desconocido ahí encontraremos cinco videos luego encontramos el listado de llamados ovnis extraterrestres interdimensionales para todos aquellos que nos gusta la temática ovnis extraterrestres este listado este listado este listado es del canal de youtube mundo desconocido de jl jl jose luis camacho espina español de villadolid perdón de valladolid ahí encontramos 150 videos sobre esa temática de ovnis y extraterrestres y por último tenemos el listado de misterios del canal mundo desconocido también de jl en donde hay 206 videos sobre la temática de misterios en el planeta tierra planeta tierra y todo lo que es la luna marte y demás planetas y lunas de otros planetas también así que bueno este muy bien espero que les haya gustado este video de contenido de mi canal de youtube este espero que bueno que les guste el contenido de mi canal ahora este a partir de ahora haré videos más seguidos sobre todo lo que es la historia militar argentina este del único que voy a hacer video del único político argentino que voy a hacer un video es de Perón de general Juan Domingo Perón nada más este porque todos los políticos que tuvimos en el siglo XX el que más me simpatiza es el teniente general Perón yo no soy peronista aclaro no soy peronista pero hay cosas de Perón que me gustan hay cosas que no me gustan y bueno cada uno con su tema así que bueno suscribanse a mi canal si les gustó este video abajo del video pónganle me gusta dejen en sus comentarios que sean positivos los que son muy negativos y que me atacan a mi persona y a mi canal los voy a bloquear directamente no voy a lidiar con ellos así que así no más de una así que bueno muy bien muchísimas gracias y que tengan un lindo un lindo día una linda tarde hasta luego y nos vemos en el próximo video chau chau